con José Sarracín, que es el secretario del Sindicato Petrolero de Córdoba, para charlar un poco acerca de esta decisión, de este paro que se viene para el próximo viernes. José, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gusto de saludarte a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, definitivamente ya está definido el paro para este viernes. Sí, sí, hemos convocado a un paro total de actividades para este día viernes. Producto de la irresponsabilidad patronal, que realmente ha hecho una propuesta absolutamente inaceptable y creemos nosotros, irrespetuosa, en función de la marcha que viene teniendo la economía en los últimos tiempos. Bien, sabemos que hubo un incremento en los combustibles. Esto, según lo que hemos visto y hemos escuchado un poco, no se traslada a lo que es el sueldo del empleado de estaciones de servicio y eso es lo que ustedes están reclamando. Sí, nosotros estamos pidiendo muchísimo menos que lo que representó el incremento de los combustibles y quiero decir que estamos parados en nuestro pedido, encima de números que ya están en la economía. Nosotros a noviembre habíamos firmado un 70% de incremento salarial y la inflación de abril a noviembre, que es donde va nuestra paritaria, está en el 106%, con lo cual solo para el mes de noviembre estamos perdiendo un tercio del poder adquisitivo, o sea un 36%, y eso es lo que pedimos para noviembre y después para diciembre pedimos otro 20%, que es la inflación proyectada por todo el mundo. Es decir, que simplemente pedimos equiparar nuestro poder adquisitivo. Los combustibles aumentaron muchísimo más que eso, llevan un 220% en lo que va del año. Bien, en este caso han tenido ya reuniones previamente en los cuales le han rechazado la oferta que han hecho ustedes. Sí, llevamos 10 reuniones desde principios de noviembre que nos estamos reuniendo, por eso digo, nos han empujado a convocar este paro porque realmente hemos agotado las instancias de negociación y la última oferta, insistimos, creemos que es casi a un nivel de irrespetuosa para trabajadores que le llevan adelante las estaciones de servicio durante los 365 días del año, las 24 horas del día, y entonces proponernos que perdamos, insisto, a noviembre un tercio del salario, a diciembre estaríamos perdiendo más de la mitad del poder adquisitivo, eso nos empuja a una situación de indigencia a los trabajadores de estaciones de servicio. José, ¿se puede saber más o menos en cuánto ronda un básico de un empleado en estación de servicio? Sí, al día de hoy un básico es de 320.000 pesos. Ajá, ajá. Y bueno, lo que están buscando es incrementarlo un poco más en ese porcentaje que recientemente decía. Sí, como te digo, simplemente queremos llevarlo al ritmo de la inflación para que nuestro poder adquisitivo se sostenga. En este caso, el paro que está establecido para este viernes es por un solo día, por algunas horas, ¿cómo está establecido? Por ahora está establecido para todo el día viernes, desde las cero horas del viernes hasta las doce de la noche, y bueno, después iremos viendo qué medidas de fuerza implementan. Bien, bien. José, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos la palabra de José Sarracín, quien es el secretario gremial del SINPECOR, del Sindicato Petrolero de Córdoba, con quien charlábamos y le preguntábamos acerca de este paro que se viene para el próximo viernes, en todas las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba. Por lo menos por ahora es en la provincia de Córdoba, después evaluarán si esto continúa a nivel nacional. Periodismo comprometido con la verdad, porque somos tu radio de noticias. Sintonía, Montemais, Córdoba.